Bueno, muchas gracias. En primer lugar, disculparme porque nuestra presidenta del Grupo de Energía de Bogotá no pudo asistir. Yo en efecto voy a hablar, voy a salirme un poquito del tema, pero voy a recuperar una pregunta que hacía Jorge, es si la innovación tiene que ver con una iniciativa pública o una iniciativa privada, o si es una iniciativa pública y privada. Y esto es muy importante para nosotros como Grupo de Energía de Bogotá por nuestra composición accionaria. Tal vez muchos de ustedes no saben, nosotros somos uno de los grupos empresariales más importantes en Colombia, pero tal vez una de las cosas más interesantes del grupo es que es la historia del Grupo de Energía de Bogotá. Bueno, esta es una empresa que tiene 117 años de existencia, pero uno de los elementos más importantes del Grupo de Energía es nuestra composición accionaria. Inicialmente la empresa de energía cuando nació pues era una empresa privada, después se convirtió en una empresa pública y en el 97 entró el proceso de privatización de las empresas y sin embargo nuestra composición es mixta. Es decir, el 76% de la empresa de Bogotá es de recurso público, es de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Y el resto de nuestra composición accionaria es entre ellos, por ejemplo, Ecopetrol, que me imagino que ustedes conocen, que es una de las empresas más importantes de Colombia en producción de petróleo, y también otras pequeñas, otros grupos empresariales importantes. Entonces, nosotros estamos regidos por el derecho privado, pero somos una empresa con capital mixto, y eso pues digamos ha hecho que sea una empresa con algunas particularidades. Entre ellas, la más importante de todos es que nuestra innovación está vinculada con los proyectos de innovación de la ciudad. Entonces, parte del elemento, digamos, de innovación del grupo de energía, digamos, uno pudiera hablar de innovación en el grupo de energía se referiría a tres cosas. Lo primero, pues es que es un grupo que se vincula a los proyectos de innovación de la ciudad misma. Ayer tuve la oportunidad de conocer algunos proyectos de innovación en Barcelona, de hecho Barcelona está asesorando a Bogotá en algunos proyectos de innovación tecnológica, y el grupo de energía hace parte de esos proyectos de innovación en Colombia, de la misma ciudad. El otro elemento de innovación que es importante, pues obviamente, como se han referido ustedes ampliamente, a la innovación en el negocio mismo. Y el tercero, el elemento de innovación tiene que ver con la relación con las comunidades. Porque, digamos, a diferencia un poco de lo que se ha hablado ahorita, y por eso voy a hacer referencia a un elemento adicional, pues es que en América Latina todavía, sobre todo, especialmente en algunos países que todavía estamos en proceso, en vía de desarrollo, el trabajo con las comunidades es un trabajo fundamental. Es decir, la sostenibilidad energética y social es uno de los retos más importantes que tenemos. Entonces, como ustedes ven, ya en el 2002 hicimos un salto importante que fue no solamente invertir en Bogotá y en Colombia, porque aunque se llama Grupo de Energía de Bogotá, no solamente invierte en Bogotá, sino también invierte en Colombia, sino que también entramos al negocio del gas en Perú, y actualmente, digamos, tenemos empresas también, tanto en Perú, en el tema de gas, como en Guatemala, donde tenemos uno de los proyectos de transmisión eléctrica más grande de América Latina, que son 850 kilómetros de transmisión. Y, bueno, acabamos, ahorita estamos entrando también en procesos de compra de empresas nacionales. Entonces, como ustedes ven, pues es una empresa que está en constante crecimiento. ¿Cuál es nuestro concepto de innovación? Como ustedes pueden ver, uno, pues es la innovación frente a la gestión, es una empresa que como empresa, por su composición accionaria, tiene una innovación de gestión muy importante. Evidentemente, digamos, la innovación dentro del sector energético mismo en Colombia, pero lo otro, que es de lo primero que me quiero referir, es para impulsar proyectos de impacto para la ciudad. ¿Va a pasar esta? Entre esas alternativas, digamos, de impacto en la ciudad, quiero resaltar algunas, que son alternativas para la prestación de servicios de telecomunicaciones. Aquí se han referido un poco del tema de la relación entre proyectos energéticos y proyectos de telecomunicaciones. La empresa está entrando a apoyar especialmente a la ciudad en este tema. Temas de alumbrado público inteligente, digamos, que también es un tema que la ciudad se está metiendo y donde el grupo de energía tiene un rol importante. El tema de poner en marcha una eternoeléctrica dual con residuos sólidos, ese es un tema que a la ciudad le interesa. Yo imagino que ustedes que son expertos en el tema de energía, yo he trabajado 15 años con la ONU en temas de programas de reducción de pobreza y estoy convencida de que la energía es el principal elemento de desarrollo social de nuestros países. Ustedes saben que estos proyectos de reducción de trabajo con residuos sólidos, a veces está la duda si tiene más efecto en el tema de manejo de residuos o más efecto en producción de energía. Sin embargo, este tipo de proyectos es para darles una muestra que es un proyecto de ciudad donde el grupo de energía Bogotá está participando activamente y el tema de promoción de transporte eléctrico. Actualmente la ciudad se acaba de ganar un premio, digamos, porque tiene varios proyectos en esta línea de innovación en el tema de usos de energías alternativas y el grupo de energía Bogotá cumple un rol importante en este sentido. Entonces, como les decía, de nuevo, como es un… yo creo que cambio un poco el enfoque, porque como es una empresa con capital público, uno de los elementos más importantes para nosotros es el plan de la ciudad y el plan de la ciudad le da predominancia a la superación de la segregación y la discriminación, a la importancia de enfrentar el cambio climático que es un tema que ha aparecido aquí constantemente y un elemento que tocaba Laura en su presentación es la relación del agua y la energía, digamos, es un tema que yo creo que está creciendo en las ciudades y nosotros también le estamos poniendo atención al tema y obviamente el fortalecimiento de lo público, donde también el grupo de energía tiene un papel importante. ¿Cuáles son los programas específicos donde estamos participando? En la secretaría, digamos, hay como cuatro ejes importantes, el tema de desarrollo económico y social, el tema de medio ambiente, en el tema de TIC y en el tema de movilidad. Esos son los cuatro ejes, digamos, en que la ciudad está haciendo innovación y en que el grupo está participando. En el caso de desarrollo económico, pues está todo el proyecto Bogotá Innovadora, que es precisamente comenzar a tener procesos de emprendimiento en el sector, digamos, en diferentes temas de producción de ciudad, el tema de empresarios innovadores y seguridad alimentaria. En el tema de medio ambiente, también está todo el tema de promover gestión ambiental empresarial, entonces el grupo por ser mixto tiene un papel de bisagra interesante en ese sentido. Lo que se está haciendo en temas de nueva tecnología y en el tema de movilidad, especialmente con el tema del metro de la ciudad, que es un tema donde nosotros vamos a tener un rol importante y el sistema integrado de transporte público. Yo no sé si ustedes saben, pero la primera etapa de Transmilenio en Bogotá fue financiada gracias a los rendimientos que le da el Grupo de Energía de Bogotá a la ciudad. Bueno, aquí un poco no los quiero cansar con esto, pero es un poco para que ustedes vean cuál es nuestro papel de innovación desde el proyecto de innovación que tiene la ciudad. Aquí viene el otro vínculo y es, claro, cuáles son los retos y por eso la pregunta que hacía Jorge me parece fundamental, si es una iniciativa pública o privada, en nuestro caso pues es una, digamos la innovación tiene que venir precisamente de una alianza público o privada, nosotros somos fruto de una alianza público o privada y es cómo mantener cuatro elementos en los países en vía de desarrollo, cómo mantener cuatro elementos que convivan armónicamente. Uno, pues el tema de crecimiento económico, nosotros somos países que todavía tenemos que crecer, es decir, lograr metas sociales, la mayoría de nuestros países como lo vimos hace poco en Naciones Unidas sobre el informe de Objetivos de Desarrollo Sostenible todavía nos hace falta acelerar nuestros procesos para lograr las metas mínimas de desarrollo como seguridad alimentaria. El aumento de la demanda, no sé si ustedes saben, pero en el caso, bueno me imagino Repsol por ejemplo que tiene inversiones importantes en el país, lo sabe perfectamente, el 41% del territorio nacional, no estoy hablando de la población sino del territorio, no tiene acceso a energía eléctrica, pero solamente 1.400.000 personas no tienen acceso, estamos hablando del 2.7% de la población. Y ahí el reto principalmente es un reto de innovación, o sea cuando tienen, ustedes saben de esto mucho más que yo, yo lo sé desde el enfoque social, pero cuando tienes un territorio tan amplio con una densidad demográfica tan baja, la respuesta tienen que ser respuestas innovadoras, es decir, no es los proyectos tradicionales de transmisión de energía eléctrica los que van a lograr suplir la demanda que está ahí y ahí pues cuando escucho, me vuelvo, miro para allá y digo cuando escucho todos los proyectos que hay para allá, que hay para allá, pues básicamente de eso es lo que se trata, es decir, cubrir esa relación entre cobertura y densidad poblacional solamente va a ser posible a través de procesos de proyectos innovadores. Solamente para hacer un ejemplo específico, el caso de Chocó, que es un caso emblemático en el caso de Colombia porque los índices de pobreza no corresponden sino, digamos, es como tener adentro un país africano en las peores condiciones, o sea uno de los países con menor índice de desarrollo humano, entonces llevamos máquinas de biodiesel y no tenemos ni siquiera cómo comprar el diésel porque no hay ni siquiera poder de ingresos para poder hacerlo, evidentemente son otras las soluciones que hay que inventarse en esos territorios. Y obviamente el tema de la eficiencia energética pues que se ha hablado aquí está, digamos, abundantemente, no soy yo la experta en el tema, pero digamos esos son los cuatro, si uno tuviera que recoger en el caso nuestro la innovación tiene que correr con esos cuatro de roteros, digamos, cómo correr paralelamente en un país que quiere crecer, que tiene todavía un ámbito social para crecer y que tiene unos retos de innovación social importantes. Y bueno, pues más la haría yo no hacerle un corte comerciales a la fundación, la cual dirijo, porque de alguna manera parte, digamos, del trabajo no solamente de innovación social está, de innovación está vinculado a la ciudad, sino la otra parte, ya menos más ya termino, tiene que ver con el trabajo que hacemos desde la fundación y es que la fundación de energía de Bogotá de alguna manera ha habido, yo creo que aquí hay gente de fundaciones, pues nos hemos ido transformando en no ser solamente el elemento de responsabilidad social de la empresa, sino también comenzar a pensar que la energía es realmente, nuestro negocio a través de la energía es el desarrollo social y el trabajo que hacemos con las comunidades nos da, nos hace, nos plantea un nuevo reto de innovación y es cómo responder a la conflictividad, al trabajo que hay que hacer con las comunidades a través de innovación, o sea, respuestas innovadoras donde también se incluya el uso de energía. Estamos hablando de escuelas donde no hay luz, estamos hablando de centros de salud donde no existe energía, yo siempre trabajé muchos años en Guatemala y siempre decía es que llevamos a las mujeres a dar a luz a centros de salud donde no hay luz y eso es muy difícil, enseñar en las escuelas todavía con pizarrón y pensar que eso va a cortar la brecha es muy difícil, solamente estamos institucionalizando la brecha. Entonces, de alguna manera el reto que tenemos ahora como fundación precisamente es cómo construir, cómo elaborar proyectos sociales que nos hacen, que digamos, estén no solamente en nuestra zona de influencia, sino que también sean respuestas de energía y de productividad para responder, pues digamos, a las demandas sociales que están ahí y obviamente pues eso requiere un trabajo de innovación. Bueno, aquí me detengo, básicamente no quiero abrumarlos porque después me encarreto con el tema de la innovación en las comunidades, pero sí era un poco mostrarles un enfoque, digamos, también desde los países en vía de desarrollo, cuáles son nuestros retos, nuestros retos todavía son retos de acceso y todavía son retos con las comunidades, muchos de ustedes tienen empresas que trabajan en América Latina, saben que las comunidades a veces tienen resistencias con los proyectos que tenemos y esas resistencias también pasan porque a veces pasamos con energía pero a ellos no les toca la energía en la cual estamos pasando. Entonces, ahí también las posibilidades de innovación pues son infinitas. Muchas gracias.